El IBEX 35 ha cerrado con un avance del 0,5% hasta los 8.953 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que hay que tener en mente la posibilidad de que el IBEX 35 realice el típico movimiento throwback a la nueva zona de soporte antes de resistencia, en los 8.750 puntos. El selectivo español, que ha encadenado 5 jornadas consecutivas con subidas, se ha acercado a los 9.000 puntos con 5 de sus valores en máximos anuales. Inditex, Gamesa, Gas Natural, Mafre e Indra han cerrado en sus máximos del año. No obstante, ArcelorMittal ha sido el valor que ha registrado la mayor subida del IBEX 35. Hay que tener en cuenta que hoy en la cumbre del G20 que se celebra en China se ha hablado sobre la producción del acero. En el otro lado de la moneda tenemos a Grifols, que ha sido el valor que ha registrado la mayor caída, un 0,67%. No obstante, es Telefónica quien se ha llevado todas las miradas este lunes porque ha anunciado que antes de final de año sacará a Bolsa su filial de infraestructuras Telsius. También se ha llevado las miradas Telepixac en el mercado continuo en este caso, ya que ha presentado los resultados del primer semestre y ha informado de unas pérdidas de más de 19 millones de euros. La compañía se ha desplomado más de un 10% en el mercado continuo. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.